el Hola de nuevo a todos soy kanina rafin bienvenidos a todo vapor siempre sabéis que me gusta contar con un poco la historia de la marca y tal del producto que vamos a revisar. La verdad es que el producto de hoy no tengo mucha información sobre esta marca. Es una de estas marcas chinas que van saliendo prácticamente cada día, de la que no recuerdo yo ahora mismo ningún producto que haya sacado anteriormente. Hoy vamos a hacer una revisión de un atomizador de depósito RTA reparable que nos va a recordar un poquito a otro atomizador bastante famoso. Hoy vamos a ver el Ace Vape MKRTA. Como os digo, en el momento que lo veamos de cerca os va a recordar claramente a un atomizador bastante famoso, pero aún así tiene algunas diferencias y algunas particularidades. Así que no vamos a perder mucho el tiempo por aquí arriba. Hoy quiero que la cosa sea un poquito más rápida. Vamos abajo y lo vemos de cerca. Venga, os espero. Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este MKRTA de Ace Vape Tech, una marca que ya os digo, no conozco mucha historia sobre ella. Probablemente tenga algún producto anteriormente, pero yo no recuerdo ahora mismo ninguno. El empaquetado, muy simple, muy común de lo que vemos venir de China. Nada más por fuera, vamos a ver el contenido. Nada más abrir, nos encontramos con un panfletito en el que nos indica la manera correcta de enroscar y desenroscar el tanque, ya que tiene una particularidad en la base que si no lo hacemos correctamente puede ser que corramos el riesgo de aflojar el tanque y perder el líquido. Y por el otro lado nos dice que podemos montarlo tanto en single como en dual coil. Nos aconseja resistencia con diámetro interior mínimo de 3,5 para single coil y como máximo 3 milímetros en dual. También nos viene por supuesto la típica bolsa con tóricas de recambio, tornillos de recambio, un adaptador a 510 y otro drip distinto, un tanque de burbujas distinto al recto que viene instalado con el cual podremos aumentar la capacidad, una pequeña llave allen y por supuesto nuestro atomizador que vamos a pasar a ver de cerca. Bueno pues vamos a ver ya de cerca y parte por parte este MKRTA de AceVape y ya veis que se parece a algo bastante conocido. Es un RTA dual coil con entrada de superior que se parece bastante a ese que estáis pensando, al Dea de Rabbit RTA. Y efectivamente tiene muchas cosas muy similares y ya lo veremos también ahora por dentro. Aunque también tiene algunas diferencias como por ejemplo la parte inferior. Vamos a pasar a verlo desde arriba hacia abajo y empezamos como siempre por el drip en el que nos incluye dos opciones. Este que es ancho y otro más estrecho. A mí estos que son por ejemplo muy muy ancho no me gustan tanto y me gusta más utilizar estos que son un poquito más estrechos. No obstante son drip 810 y podéis poner el de vuestra elección. Como veis aquí viene esto un poquito elevado y este drip es de esos que son como una especie de funda. Cuando lo metemos oculta esa parte elevada si ponemos otro drip un poco más pequeño entonces esto queda ya al ancho de esa parte metálica y ya no sobresale y no tapa esa parte. Ya vemos que la chimenea de subida de vapor es bastante ancha por lo que ya va prometiendo grandes nubarradas el diseño de este atomizador. En cuanto al rellenado, totalmente clásico. Esta parte de aquí arriba viene muy bien trabajado. La verdad que el metal viene muy bien pulido. Todo viene muy bien matado todos los bordes y como veis bastante brillo. El acabado es bastante bueno exteriormente y aquí arriba viene como una especie de planitos que ayudan a agarrar aquí en la zona superior y desenroscar para su rellenado. Y ya quitándola, como veis la tapa de rellenado no tiene nada destacable, simplemente esa tórica que es la que hace el sello. Y como veis todo bastante limpio, el mecanizado. Bastante bien trabajado el metal en este atomizador. Vemos ya lo que es las entradas de líquido para rellenar. Una entrada por ese lado, otra por otro para que salga el aire. Bastante grande, sin ningún tipo de problema. Y una chimenea que como veis muy muy amplia. Vemos ya la parte del anillo de regulación de aire, que también tenemos aquí unas marcas para mejor agarre, ya que como decimos viene muy pulido todo el exterior. Y las entradas de aire vienen aquí en ambos lados. Vienen por duplicado. Una ahí, otra en el otro lado y como veis con tope en un sitio y en el otro. Unas entradas de aire que no son tampoco las mayores del mundo. Seguimos bajando, nos encontramos con el Pyrex, en este caso el recto. También nos incluye el otro que hemos visto de barriga que incrementa la capacidad. Y aquí vemos esta parte ya inferior que también trae unas marcas, como aquí la zona superior y también estos planitos al igual que la tapa. Esto simplemente es para abrir el atomizador, cosa que vamos a hacer ya. Dejamos la base al lado. Terminamos de ver la parte superior, donde el Pyrex sale con bastante facilidad, cogido con esa tórica de ahí. Y pasamos a ver detalles de esta parte superior. Ahí como veis tienen las entradas de aire. Tanto ahí como en el otro lado. Entradas de aire que van directamente comunicadas con las que están aquí arriba. Muy muy similar a lo que encontramos en el DA Rabbit RTA del que hemos hablado anteriormente. Como veis la parte del fondo viene también con una forma un poco cónica, lo cual siempre favorece la condensación del vapor, favorece bastante el sabor y nada especial por aquí. Simplemente el detalle de que esta campana, en la mayoría de estos sistemas de atomizadores, viene digamos móvil. Viene loca, de manera que luego cuando enroscamos la base, esto da vuelta. En este caso no. En este caso, esto viene aquí cogido. Es una pieza junto con la parte superior. Y eso quiero que os quede con el detalle porque ahora tenemos que ver algo en la base. Y también viene, en el caso de este plateado, con este grabado aquí, que son como un par de hachas cruzadas. Nada más que ver por aquí. Pasamos a ver la base. Un atomizador de 25mm. Aquí arriba nos pone marcado el modelo, el fabricante, el número de serie y un pin que sobresale bastante. Podéis utilizarlo en modo híbrido con seguridad, ya que sobresale suficiente para hacerlo en ese modo sin ningún tipo de problema. Y aquí hay una cosa bastante interesante que es lo que conjunta con lo que hemos dicho antes de la parte superior que no gira. Como veis, esta parte de aquí viene dividida en dos para que la rosca, ahí como veis, vaya junto con la base. De manera que ahora cuando introducimos el deck, al girar aquí, hace que lo enrosquemos y cerremos el atomizador a la parte superior de la chimenea. Por eso es por lo que nos dice el fabricante que hay que enroscarlo y desenroscarlo del atomizador de determinada manera, porque si no podemos aflojar el tanque al intentar aflojarlo normalmente cogiendo del pírex. Hay que coger de la parte superior para que no ocurra esto. Así que ese detalle a tener en cuenta. Por aquí vemos estas entradas de líquido, que son unas entradas de líquido bastante grandes. Vienen por duplicado, por supuesto, y aquí ya es donde el líquido sube hacia la parte de nuestro algodón. Estas dos entradas grandes que vemos aquí y un deck similar a lo que ya hemos visto en bastantes otros atomizadores. Un deck de estos que son casi sin postes, son un par de postes elevados, un bloque positivo y un bloque negativo y las resistencias podrían ser colocadas de manera natural aquí. Yo lo tengo montado en modo dual coil. Como ya hemos visto muchos tipos de atomizadores de este estilo, nos vamos a saltar la parte del montaje de la resistencia para acortar un poco el vídeo y os enseño el que tengo en uso. Como os digo, una base que no tiene ningún misterio, simplemente meter las dos resistencias, apretar y solo tenemos que tener en cuenta la altura de las resistencias como todos estos tipos de deck. Esa altura me ha estado funcionando bien. Voy a colocarle el algodón. Ahí, como veis, tampoco ningún misterio en cuanto a la colocación del algodón, que quede bien mullido, pero todo bien relleno los agujeros para evitar fuga y que haya buen drenaje. Y ya con todo un poquito me he decidido. Antes de cerrar, hay que fijarse en este saliente que hay aquí y en otro entrante que se corresponde aquí dentro, como veis, en la zona interior de la cap. Eso es para alinear la cap con la base. Así que, como siempre, en este tipo de atomizadores hay que meter primero, bien alineado, esa muesca, tal que ahí, y a partir de ahí ya giramos. Apretamos de aquí, de esta parte de la base y ya solo nos queda rellenar. Como veis, abertura muy grande para el rellenado. 3 mililitros en esta configuración. Hoy vamos a utilizar un poquito de leche de dragón de mole líquid. Y ya todo visto por aquí abajo. Lo colocamos en un mod, vamos arriba, lo probamos un poquito y sacamos unas conclusiones. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca? Este MKRTA de Ace Bay. Como veis, un atomizador que nos recuerda ya algunos que ya hemos visto en el mercado. Últimamente se están popularizando mucho los atomizadores RTA de entrada de aire superior, que siempre nos aportan una gran resistencia a lo que son, sobre todo, la fuga. Si no hacemos algo bien en el setup o algún cambio de presión de temperatura que haga que se nos inunde un poco el deck, por norma general, mientras lo mantengamos en vertical, evitará que se salga el líquido del atomizador y suelen ser bastante limpios. Suelen estar siempre bastante sequitos por la parte exterior. Eso no es un punto positivo de este atomizador en concreto, es un punto positivo que tienen todos estos atomizadores. Pero como hemos visto, también muy parecido a otras cosas que ya hemos visto en el mercado. Vamos a pasar a ver unos puntos a favor y en contra de este atomizador. Vamos a empezar con los puntos negativos y no tengo demasiados en contra de este atomizador, pero sí tengo algunos detallitos que quiero remarcar. Por ejemplo, el drip que trae es demasiado ancho para mi gusto, ese no está mal, pero el que trae como opción, que es un poco más fino, en este caso, este rojo que veis aquí, es un poco feucho. La verdad es que se ve como un drip de muy mala calidad. No tiene ese aspecto de otros drips de resina o algo de eso. Parece como un plástico del malo. No da ningún tipo de problema, la verdad, pero le da un aspecto un poco más barato al atomizador. Lo mismo pasa como, por ejemplo, en este negro, con este, ahí lo veis, con ese sello que lleva ahí dentro de la cap, que viene como emplateado. También le da un aspecto de baratucho. Son un par de detalles que luego no combinan con la calidad general del atomizador. Como habéis visto en el plateado, habéis visto que todo viene muy bien el metal trabajado, todo muy pulido. Incluso en este negro es un negro mate, bastante bonito, pero se ve deslucido estéticamente por ese plateado que lleva ahí y este plasticucho que se ve del drip, que no se ve de mucha calidad. Son simplemente unos detalles estéticos que, si se hubieran pulido un poquito más, quizá lo hubieran otorgado a este atomizador una presencia bastante mejor. Y otras cositas a tener en cuenta, es que la rosca interior de la campana, donde se enrosca la base, el primer hilo viene bastante afilaete. Cuidado si metéis por ahí el dedo, lo que sea, que os podéis llegar a cortar, ya que el primer filete de rosca viene bastante expuesto y os podéis cortar el dedo, por ejemplo, a la hora de la limpieza. Aunque el resto del trabajo del metal, como hemos dicho y hemos visto, está bastante bien. Otro detalle a tener en cuenta, es que hay que tener cuidado, por el propio sistema que lleva de cierre, hay que tener cuidado a la hora de desenroscar el atomizador. No podemos desenroscarlo de la zona del cristal, porque corremos el riesgo de aflojar toda la parte superior y dejar la base enroscada. Hay que desenroscar de la parte superior. Es un detalle a tener en cuenta, es simplemente por la construcción que tiene este atomizador. Y ya también, siendo puntilloso, el atomizador tiene un cierto juego, no sé si lo escucharéis. Cuando le damos así un poquito para un lado y para otro, tiene un pelín de juego. No ocurre nada, simplemente es que esa muesca interior que se mete dentro de la campana tiene unas décimas de holgura. Y si le damos para adelante y para atrás, se nota un poquito de movimiento y suena un poquito. No da ningún tipo de problema tampoco, el atomizador no se afloja ni nada. Pero esto ya siendo puntilloso, un detallito a tener en cuenta. Y vamos a pasar a ver los puntos positivos. Como ya hemos comentado, bastante calidad en lo que es el trabajo del metal. Nada va a dar ningún tipo de problema. En cuanto al funcionamiento, todo va bastante bien. El anillo de regulación va con la suficiente dureza como para que no se mueva y con tope al principio y al final, lo cual está muy bien. El rellenado muy cómodo, las aberturas de entrada de aire, perdón, de líquido muy grande y no me ha dado la verdad que problema de nada. Bastante intuitivo el montaje del setup. Hemos visto ya muchos setups de este estilo. Los setups sin poste. O este, digamos que semi sin poste. Ya lo tenemos muy visto. Sabemos que lo único que tenemos que tener en cuenta es la longitud de las patas y se monta con bastante facilidad. Tenemos opción de montar single coil. Yo no lo he hecho. Simplemente he montado dual coil y esa entrada de aire superior que siempre otorga bastante más limpieza en estos atomizadores. Estéticamente tampoco me disgusta. Y como ya hemos dicho, un sistema que está claramente copiado a otros atomizadores que ya hay en el mercado. La verdad es que muchas veces queda poco espacio ya para la innovación. Y en cuanto al diseño de este atomizador, lo hemos visto también ya en el DA Rabbit RTA y también en alguno más. Simplemente una nueva, digamos, edición, una nueva marca que saca un modelo con una fabricación similar. Entra de aire superior, ese dual coil, nada que no hayamos visto ya en el mercado. Pero bueno, en general un atomizador que, como os he comentado, no tiene demasiados puntos negativos. Y vamos a hablar ahora ya del rendimiento de este atomizador. El setup que tengo montado es un acero 16 dual coil, como habéis visto, y una potencia de 70 vatios. Vamos a dar un par de caladas. Vemos cómo se comporta, evaporada, sabor y estas cosas. En cuanto a producción de vapor, ya lo estáis viendo, una producción de vapor que quizás no es la más abundante del mercado. Pero lo que más me importa a mí del rendimiento, que suele ser el sabor y el golpe, está bastante bien. Buen sabor, el golpe es el normal con este tipo de setup, con un setup dual coil, un golpe contundente, y en general el rendimiento es bueno. La entrada de aire no es la mayor del mundo, como hemos visto antes en el macro. Es una entrada de aire que se sitúa abierta, pero con un poquito de restricción. Os diría que, además, en drenaje va bastante bien y es un atomizador que puede funcionar muy bien hasta unas potencias de 80 a 85 vatios. Admitiría potencia bastante elevada debido a que tiene un buen drenaje, pero las entradas de aire no son tampoco demasiado amplias. Por lo tanto, mucho más allá de esta potencia que tengo puesto, 70, 80, 85 vatios, ya se empezaría a poner todo demasiado caliente y empezaría a no funcionar bien. Una calada muy similar a un reloj o por ahí. Si habéis probado ese atomizador, es una cosa muy muy parecida. Así que, en general, y a modo de resumen, un atomizador al que no le he encontrado demasiadas pegas. Simplemente, un par de apuntes estéticos, como hemos visto, y un par de detallitos menores. En cuanto al funcionamiento, hemos visto que también va bastante bien y algo de lo que ya podemos considerar también un poquito copiado a otras cosas que ya hay en el mercado. Pero bueno, como decimos, muchas veces hay fabricantes que van a lo seguro y tampoco se meten en innovar demasiado. Simplemente, un atomizador más a tener en cuenta con este sistema. Así que, por aquí terminamos lo que es la parte de la revisión. Y como el fabricante me ha mandado dos unidades, me ha mandado este negro que os he enseñado aquí, más el plateado que hemos visto en el macro, también vamos a aprovechar este vídeo y vamos a sortear la otra unidad, la unidad plateada que tengo aquí. Para participar, como siempre, hay que ser mayor de 18 años, poner la palabra participo en los comentarios de este vídeo y también, también si vivís en el extranjero, que no me acordaba de este detalle, si vivís en el extranjero tenéis que estar de acuerdo con pagar los gastos de envío a vuestro país si aceptáis participar en el concurso. Si vivís en territorio español, lo envío yo sin ningún tipo de coste. Así que, mucha suerte. En el concurso lo resolveremos alrededor de una semanilla o por ahí os llevaréis la otra unidad que simplemente la he utilizado aquí para el vídeo y está sin utilizar. La estrenaréis vosotros para que lo probéis por vosotros mismos. Así que nada más por el día de hoy. Como os digo, un atomizador que no está mal si os ha interesado por ahí, podéis ir adelante con la compra ya que no me ha dado ningún tipo de problema grave. Decidlo por supuesto que me lo ha enviado el fabricante Ace Bape, así que darle las gracias por enviarlo y poder compartirlo con todos vosotros y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!